La localidad rosellonesa de El Barcares, en el sureste de Francia, acogió la primera prueba de la Copa del Mundo de Kitesurf en la modalidad de Big Air. Los fuertes vientos de tramontana que soplan en la zona facilitaron los grandes saltos de unos atletas que provenían prácticamente de todos los continentes, con participación estadounidense, neozelandesa, brasileña, pero sobre todo, europea. La competición se disputó entre finales de marzo y principios de abril, por eso se ven al fondo algunas cumbres nevadas del Pirineo Oriental, y los atletas iban bien protegidos con sus neoprenos. Tras dos años fuera del circuito por culpa de las lesiones, la neerlandesa Pippa van Yersel reaparecía de la mejor forma, con una victoria convincente. Pudo participar gracias a una invitación, pero quedó demostrado que la tenía bien merecida. En categoría masculina tuvo que conformarse con la segunda posición el canario Jeremy Burlando. Consiguió una puntuación extraordinaria, pero en el último momento se vio superado por la gran sensación de este deporte. El jovencísimo neerlandés Jami Obervik, de tan solo 18 años y que lleva dos rindiendo al máximo nivel, se hizo de esta manera con la segunda victoria en Barcares. Gracias. 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 Gracias.